A través de un operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla detuvo a nueve miembros de una presunta banda delictiva dedicada al robo de vehículos de carga en la capital de Puebla. El ejercicio de seguridad se realizó en la zona norte de la ciudad y junto a los asegurados se concretó el resguardo de cuatro vehículos y la recuperación de una unidad que previamente había sido robada a su propietario, por lo cual el Ministerio Público los ha imputado y la Fiscalía General del Estado ya investiga el actuar y antecedentes de los señalados.